Puede ser que salga, bueno, Mojica lateral izquierdo, será machado, amonestado. Y viene Andreas Pereira en Brasil. Vamos a dejar un cartelito a ver el cambio. Mojica por Machado seguro. Se va el 8. Bueno. Y se va Paqueta. Ingresa Andreas Pereira. Yo creo que se va a profundizar esto del 4-4 en Brasil. Con el ingreso de Pereira. Bueno, todo ok. Y está el árbitro. Y está el árbitro. Arranca en los segundos 45 minutos. Vestano. El juego comienza ahora. Arrancó el segundo tiempo. Estamos junto a Juan Pablo Varsky. Amigos y amigas de D-Sports. Tienen 45 minutos espectaculares. A los 2 a Rafi. A los 47 munidos. La primera etapa. Interesan por los cambios. Adentro Mojica. Fuera Machado. Y adentro Andreas Pereira. Afuera Paqueta. Ya venía para James. Lo conviene entre dos. Lo deja atrás Andreas Pereira. Ya viene para Bruno Guimaraes. Ademirá Bruno. Deja para Militao. A partir del próximo jueves. La cuarta final de la Conebol. Copa América. Todos los partidos por D-Sports. Ya venía la pelota. A la posición de Andreas Pereira. Falta. Lo revolveron. Tiro libre. Tiro libre para Brasil. Tiro libre para Wendel. Pero sí. Como retrocedió Pereira. Pereira va a jugar en el lugar de Paquetá. Pero me parece que... Pero tiene características más naturales. De ser futbolista que juega por los costados. Paquetá es un interior. Que puede jugar enganche. Al que hoy de rival. Para no sacarle del equipo titular. Lo puso. En un modo sacrificio. Hacer algo que... No suele hacer. No le salió mal. En la última lo perdió de vista. Miró la pelota. Daniel Munoz. Y el rival lo sacó. A Paquetá. Pero él cree que hoy es 4-4. Con Vinicius y Rodrigo por el medio. Lo de Machado. Tantado por la Marisa. ¿No? Y está Rafinha de ese lado. No podía jugar Colombia. Bueno, que va a ir a la izquierda en un estado. Y Rafinha encarando de todo el estilo. Lo va a sacar Alisson. Abriendo la cancha. Bien largo ahí Danilo. Un caso corto. Le cuesta. Y ataca. Ahora sí la hora. Y no falta nada. La operación de Davinson. Entrega para Lerma. Viene Lerma. Sale Colombia. Minuto 3 de este segundo tiempo. Lo comenta Juan Pablo Varsky. Partido Sports. Brasil 1. Colombia 1. Cambio frente. Y ya venía para Maríos. Abierto James. Viene para James. Ataca el conjunto colombiano. Mete en el centro. Buena pelota. Rechaza de cabeza Danilo. No podía András Pereira. Otra vez para el número 19. András Pereira. Lo dividió. Y la pide Cuesta. Cuesta. Arias. Abriendo la cancha. Lucho. Va Lucho Díaz. Arias. Lucho Díaz. Viene para Lerma. Se lo deja Lerma. Viene para Davinson. Abierto a Muñoz. Arribamos. Al minuto 4 de este segundo tiempo. Buscado no podía Córdoba. Oponieron. Y ahora Militao. Militao. Qué linda. La mete Militao. Aguantaba Rafinha. Viene para Bericius. Rodrigo por el medio. Va Bericius. Espera Rodrigo. Espera Rafinha. Bien, Muñoz. Muy bien. Y ahora Davinson. Viene Davinson. Más Sánchez. Mete Sánchez. Buena bola. Mete largo. Bien aguantado por Córdoba. Ataca a Colombia. Ahora viene James. Qué bien la hizo. James. La mete para Córdoba. Va Córdoba. Busca el centro. Retroceso oportuno. Falta el ataque de Córdoba. Bien por Martínez. Con auspicio. Balón para Brasil. Un tanque Córdoba. No lo mueves. La espalda recibe. Gira. Y después. Tiene velocidad para jugar el espacio. Víctor Martínez. Víctor Martínez. Fue otra. Muy buena aplicación de James Rodríguez. Ya es la segunda mano a mano que Vinicius no puede superar a Muñoz. La otra fue la discutida de un penal que nosotros no vimos. Gioña. Gioña para Wendel. Toca Wendel. Combinado con Vinicius. Ya viene para Lerma. Lerma. Hacia atrás. Pasa por Cuesta. Y lo deja para James Rodríguez. James. El gol de Paraguay. Gol de Ramón Sosa. El delantero que por ahora está en Talleres. Viene Lucho Díaz. Qué bien le ganó Danilo. Va Lucho Díaz. Metió al centro. Se apuró un poco al final. Igualmente para atrás la corra. Y va a llegar finalmente 6. Richard Ríos. Va Ríos. Va Ríos. Le ganó Pereira. Llega al centro. Y le dan. Tiro de esquina para Colombia. He visto esta postura colombiana de seguir protagonizando el partido. De ir a buscar. Obviamente con los recaudos. Marga personal a Vinicius y a Rodríguez. Así quiera con retacar. Seguimiento estricto con Sánchez. Cuesta. El balance con Lerma. Hay un lateral cerrado. La mete James. Mete el centro. Va pasado. Por arriba el travesado y a pie de Córdoba. Saca el arco para Brasil. Los centros de James terminan siempre en la cabeza de un jugador colombiano. Brasil defiende zonalmente. Y tiene buen juego aéreo. Militao, Marguiños, Danilo mismo. Pero los centros de James son siempre cabeceados por sus compañeros. Recordar el 10 por. Tenés diferentes opciones de audio para disfrutar de este partido. Si te controla y tienes el botón verde, presionás allí para cambiar y elegir el que más te guste. Si no tienes el botón verde, presionás info y seleccionás. Y además, por supuesto, que el Digo puede optar por el audio que más te guste. La va a sacar Vargas. La va a sacar Camilo. Minuto 6. De este segundo tiempo. Amigos y amigas de Esport. Abrazo grande para todos. En Argentina, en Uruguay, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Abrazo grande para todos. Tantos amigos del otro lado que me digan de dos. Muchos mensajes. Cariño de siempre. Estamos junto a Juan Pablo. Para este Brasil, Colombia, una a uno. Busca James. Sigue James. Lo presionaba Wendel. Y le falta James. No le dan. Vos la viste, le dijo James. El lateral de... Empuja. El lateral de que responde Brasil. No me pareció falta esta vez. Lo amo, pero en esta... No, no, no. No vi faul de hoy. Muy bien de hoy. Además, James, cuando ve que no puede progresar por el medio, se va a jugar de siete piernas cambiadas. Finge estar desatento del partido. Pero en realidad está esperando un momento que los rivales no lo marquen, no lo presionen. Recibir libre y hacer jugar ahí también de la derecha. Vinicius, la mete para Rodrigo. Va Rodrigo. Espera Rafinha. Sigue Rodrigo, la deja atrás. Arco. Si te gusta. No, la abrieron. Busca Brasil. Con el partido en a uno. Mete Danilo el centro. Se desvía la pelota. Termina pegando en Mojica y habrá córner. El corresponde seleccionado brasileño. No fue buena la triangulación, ¿eh? Acá se arma el triángulo. Tac. Un pase de primera. De Bruno para esa aparición de Danilo. Llegará el tiro de esquina. Le va a pegar a Andreas Pereira. Va a meter a Pereira. Llegará al córner. Espera a Militado. Espera a Marquinhos. Le irán por arriba. Llegará el tiro de esquina. Mete a Pereira. Mete a Andreas. Pasó el balón. La sacaba a medias. El defensor colombiano. Y ya la recuperan. Sin apuro. Termina la pelota en poder de Alisson. Alisson. Abre la cancha. John Gómez. Alisson. Abrieto Wendel. Pasa primero la pelota. Por Marquinhos. Wendel. Toca Wendel. Se lo aguantaba a Rodrigo. Y la salida con Bruno Guimaraes. La deja para Militao. Militao. Abriendo la cancha. Viene para John Gómez. Y otra vez para Guimaraes. Viene Bruno. Guimaraes. Una a una el partido. Con este resultado. Colombia primero. Brasil segundo. Y ahora cambiaron. Y domina la pelota a Rodrigo. La pescicó justo a tiempo. Y sin falta Ríos. En cara a Richard. Viene Ríos. Atropelló. Lo comen entre dos. Y ahora Andrés Pereira. Bien Ríos. Muy atento. Jame Ríos. La deja para que le ponga a Arias. Que vino de frente. No pudo. Le quedó a Meneos. Lo van a quemar. Lo quemaron a Meneos. Atento Rodrigo. Se interpuso su campaña. Rebote tras rebote. Le quedó la pelota ahora. A John Gómez. Deja de ver la cancha para Vini. Va Vinicius. Vinicius. La pide para que le vuelva a Gómez. Gómez. Va Gómez. Vini. Vinicius. Vinicius. La pinchona de nadie. Termina sacando Mojica. Insiste Vinicius. Y una mano. Claro. Tiro libre. Para Colombia. Rechazó con efecto contrario. Mojica. Y volviéndola hacia donde había partido. Y ahí no. De Vinicius. Andrés Pereira. Hace lo mismo que Paquetá. Cuando Brasil ataca. Intenta jugar por el medio. Hacer ese pase entre líneas hacia adelante para Bruno Guimarães y Guao Gómez. Ahora cuando Colombia tiene la pelota. Se arma el 4-4. Delante de Wendel. Para. En una eventual recuperación. Tener a Vinicius y a Rodrigo listos para el contraataque. Colombia los defiende bien. Están Sánchez y Cuesta. Lerma hace el balance. Queda como tercer central. O se cierra un lateral. Pero el movimiento más frecuente es que Lerma se quede con Sánchez y Cuesta. Para que sea un 3 contra 2 sobre Vinicius y Rodrigo. Mañana día de descanso. Pero con toda la promoción al aire. ¿Cómo puede pasar? Con fútbol total. Con más que fútbol. Con Corrección América. Y con todas las ediciones de 10 por noticias. Es Brasil. Tiene la pelota Pablo. Y Pereira está en el centro. Delante de Bruno Guimarães y Joao Gómez. ¿Cobre la falta? Nada. El jugador que no dejó jugar. Indirecto corresponde. Seleccionado colombiano. ¿Cobre la falta? Sí. Venga para acá. Cómo discuten todo. Absolutamente todo. Es que se tira. Lo puede agarrar con la mano. ¿Sí? Tiro libre para Colombia. Entonces lanzó un insulto en portugués. El charrio es Juan Palmeiras. Vamos a Poga. Llegará el tiro libre para el seleccionado colombiano. Llegamos al minuto 12. La dejamos a cuesta. Viene para Mojica. Ya la dejan atrás. No tiene largo ahora. Pica el balón y ahora el lateral. Va saliendo ahora seleccionado. Brasileño. Mira Rafinha. Octavio Rafinha. Insiste ahora Bessi. Le quedó la pelota a Pereira. La cambia a Pereira. Va Rafinha. Tenía falta. Y va saliendo el troche. Para quien no deja jugar es el árbitro. ¿Le marcó la falta? Sí. Le marcó la falta fuerte colombiano. Tiro libre para Brasil. Minuto 13. Ahí falta. A la pasada de Arias. Ahí. No toca abajo. Nada para discutir. Y tendrá otro tiro libre Rafinha. Incluso de una posición más cercana. Que no sé Pablo si esto favorece al que quiere pegarle al palo a Barrera. Que haya más distancia en el repote del arco para que el balón estriba la curva, el efecto y se meta con Rosca. No es que está en la línea del área. Sí señor. Pero está más cerca del otro donde la colgó del ángulo. Tiro libre corresponde a Colombia. Perdona. Brasil. Sobre el arco de Colombia. Le va a pegar Rafinha. Que ya hizo el primero en el minuto 12. Estamos en el minuto 14 de este segundo tiempo. Irá Rafinha. Busca Brasil en el segundo. Dos, cuatro, seis, siete en la barrera. Siete colombianos en la barrera. Le va a pegar Rafinha. Ahora y el resto no lo toman. ¿Ninguno? En todos los jueves brasileños libres. Todos, eh. Habrá tiro libre para el conjunto brasileño. Rodrigo y Rafinha. Qué chance tiene Brasil en esta, eh. Minuto 14. Qué chance tiene Brasil. Rodrigo y Rafinha. Va Rafinha. Casi muerto el segundo. Saca de arco. Le daba para la foto. Camilo Vargas. Y era el pago arquero. Había menos distancia. Le va fuerte. Vargas no se corre. No va sobre el otro palo. Por eso. El vuelo en este caso. Sí le habría permitido llegar. Si la pelota iba al arco. Pero. Clínico lo de Rafinha. No había. O había menos distancia. Menos chance de escolar al par de la barrera. Le dio fuerte al par de la arquera. La va a sacar Vargas. Arribamos al minuto 15. Queridos amigos, amigas de The Sports. Viviendo está apasionante con el Ball Copa América. Camilo deja atrás. Muñoz. Muñoz. El cabajales. Y el lateral. Abrazo que de manos. Y el lateral que corresponde. Al conjunto colombiano. Ya lo va a hacer Muñoz. Y la mete Muñoz. Y como el Echadías pedía falta. Cuánto forcejeo. Cuánta disputa. Le quedó la pelota ahora a Arias. Le pega el arco de zurda afuera. Saque de arco para Brasil. Entre falta y falta pasan muchísimas cosas con Pablo. Y forcejeo que no son sancionados con falta. Buena presión del Ehrman. Ahí listo para hacer personal a un receptor. Pero en este caso el despeje le permite a Arias rematar. Toma una buena decisión Arias. Era para pegarle de primera de zurda. Bien Colombia. Bien. Bien robada la pelota por Colombia. Le va quedando Andrés Pereira. Viene James. Ganaba Marquinhos. Insiste James. James. Y ahora Río. Y ahora Muñoz. Muñoz. Le quedaba la pelota. Otra vez a Ríos. Lateral que corresponde. Seleccionado colombiano. Los últimos 10 minutos del primer tiempo. Y estos 15 del segundo de Colombia han sido muy, muy buenos. Teniendo en cuenta Pablo el contexto y el rival. Muñoz. Ríos. Corner. Tiro de esquina para Colombia. Yo creo que sea un día para que Colombia le gane a Brasil es este. Bueno ya le ganó. Por ilimatoria. Si esta podría ser la primera vez que le gane dos partidos seguidos. Como viene la mano. Vamos a buscar a Olímpico. Y le va a pegar James. Cada vez que le pega complica a los rivales. Meta el centro. Sacaba de cabeza a Marquinhos. Completa Danilo. Metió sobre Daria Mojica. Pasó al varón. Otro rechazo más. Y la pelota le va a quedar a James. Viene James. Barre bien abajo. Andrés Pereira. Y habrá lateral que corresponde. Seleccionado colombiano. Minuto 18. 8. Cuenta Juan Pablo Barsky. Ya lo dejamos con Miri. Y habrá ya lateral. Se le quedó mirando y le dijo a la pelea de James. Viene para Muñoz. Pelea a Vinicius. Le queda Wendel. Falta de Muñoz. Tiro libre para Brasil. Tiro libre para Brasil. Habrá tiro libre para el conjunto brasileño. No. 23 faos. Pablo Barsky sancionado en este partido. El árbitro Valenzuela. 14 de Colombia. 9 de Brasil. Un montón de fuerza. Entradas con un jugador en el piso. Venía Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes. Abierto. Espera Wendel. Dejaba a Marquinhos. Paso a la plata por Bruno Guimaraes. Militao. Danilo. Bruno Guimaraes. Entrada deja Militao. Sacaba Alisson. Pasó el balón. Y lo terminó reventando Davinson. Otro rechazo más. Y de vuelta. Sacaba otra vez Davinson. Le queda a Brasil. Ataca a Brasil ahora. Viene Vinicius. Vinicius. Pereira. Buste Pereira. La va corriendo Rodrigo. Va Rodrigo. Desambulle. Se gana. Bien la posición. Davinson Sánchez. Lateral para Brasil. ¿Tiene el córner? Sí. Recordemos cuál está jugando en Santa Clara, California. Cuando son las 7 y 26 pm. Todavía atardecer. Por eso hay sol. Aquí empezó a las 6 de la tarde de allí. Nada que ver con... Incluso en nuestra noche. En otro sector de Estados Unidos. Y los usos horarios en las distintas ciudades o distintos países de nuestro continente. Habrá córner para Brasil. Llega la altura de esquina. Y la mete Andrés Pereira. Viene el centro. La rechazaron corta. La recupera en la salida. Ahora Colombia. Lucho Díaz. Terminó perdiendo. La cambian para Andrés Pereira. Entró muy bien. Andrés Pereira. Mota al centro. Se desvía. Falta en ataque. Tira libre para Colombia. Sin la marca en la delitado. Ha jugado muy bien Lerma. Incluso conviviendo con Amarilla. Relevando. Siempre bien ubicado. Juego aéreo. Ganando duelos. El, Munoz, James. Puntos altos de Colombia. En Brasil. Rafinha. Vinicius y Rodrigo. Más por lo que amenazan. E insinúan hoy. Que por lo que han concretado. Pero siempre es. Un activo para Brasil. Tenerlos ahí listos. Timotea en largo. Le va quedando la pelota ahora. A Colombia. Cuesta. Abrimos Fica. Y ataca en Colombia. Al revés para Mojica. Lerma. Mite Lerma. Rechazaron. Presiona Andrés Pereira. Toda la pelota. Y tiene la pie abierta de Muñoz. Muñoz. Viene para James. No la pierde. No la pierde. No la pierde. No aguanta pelea, ¿no? Sí, entre. Qué fenómeno. Qué fenómeno. Muñoz al cuerpo. La cuida. Le das un pase. Y para él es un tesoro. Dámela. No importa que esté marcado. No importa que tenga encima a un tipo. Que esté de espalda. El pase era fuerte. Lo controló. La cuidó. No era jugar a los toques. Era guardársela. Se aguantó el trancazo de Bruno Guimarães. Y vino el fan. Qué jugador. Qué crack. Legendaria Copa América de James Rodríguez. A la altura de su trayectoria. Bueno, Bratillo Libre. ¿Quién es uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol mundial? Carlos Ancelotti. Vice-señor. Bayern Munch. Everton. Real Madrid. Siempre lo quiso a James. Sí, señor. Domina Cuesta, ¿cierto? Viene para Mojica. Escopando la marca de Rafinha. Va Mojica. Presiona Danilo. Lute al centro. Rechazado. De cabeza, Militao. Otro vez para Mojica. Lute Danilo. La busca de Luchonías. Despejaba de cabeza Joao Gómez. Y de falta. Sí, ahí es el árbitro. Villavoñéz para Lerma. Lerma. James. Lute James. Apuntaba a Córdoba. Pase muy largo. Va a llegar igualmente. Muy bien, Muñoz. Otra vez, Muñoz. Muñoz. James. Paso hacia atrás. Da una vuelta con Davison. Y con Cuesta. Mojica. Llegamos al minuto 23. De este segundo tiempo. Brasil 1, Colombia 1. Davison Sánchez. Un apuro. Otra vez para Mojica. Venía para Arias. Lerma. El lobo de los colombianos. Para que salga Brasil. Y ahora Camilo Vargas. Y la multivargas. Viene para Mojica. Presiona Danilo. Mojica. Para Lucho Díaz. Va Lucho Díaz. Entre tres. Sigue Líaz. Lo presiona. La marca debilitado. Desesperado. Gana Lucho. Qué bien la hizo. Dice James. Te gusta. Metela. La pincha sobre el área. Atapó el arquero. Lo tuvo Colombia. Colón James. Bien Lucho Díaz. Cabezazo de Córdoba. Pelota del arquero. Pero se la puso en la cabeza. Lucho limpió. Lo que él mismo con traslado había ensuciado. Salió de una grava. Y James se la puso en la cabeza. Acórdoba. Que por supuesto tiene el mérito de saltar entre dos y cabecear. Gila Pementona. La presión altísima de Colombia. Militao. Danilo. Salió Brasil. Lateral para Colombia. Surte efecto lateral. Abraza que de manos. Ya venía para Calerma. Y otra vez para Mojica. Mojica. Cuesta. Y su segundo nombre es Eche Homo. Que es la expresión. Este es el hombre. He aquí el hombre. Las palabras de Poncio Pilato. El gobernador de Judea. Cuando presentó a Jesús de Nazaret. Está en la Biblia. En el Evangelio de Juan. Eche Homo. Es la expresión de Poncio Pilato. Sí. Los padres de Cuesta le pusieron ese segundo nombre a Carlos. Eche Homo Cuesta. Les va a pegar Ríos. Tienen 20 para el final. Brasil 1-1. Colombia 1-1. Por ahora. Brasil con Uruguay. Colombia con Pánama. En los cuartos finales. Está apasionante. Cuando llegó el Copa América. Que es por 10 por. Les va a pegar Ríos. Marquinhos. Se repara el cambio en Brasil. Y ahora Tiro Libre. Protege la pelota. Upa. Se acuerde cabeza. Exigido Militao. Rementa Wendel. Remete Wendel. Le queda Marquinhos. Danilo Marquinhos. Abierto a la derecha Danilo. Ya pasaba por Bruno Gimaraes. Danilo. Últimos 20 minutos de este partido. Viene para Alisson. Alisson. Balón que se va. Y late en algo que corresponde a Colombia. Ya lo hacía Mojica. Y ahora cuesta. Vargas. Davinson. Mire Sánchez. Lute Sánchez. Lute Largo. Cuando estaba con el pecho. Marquinhos. Sería Wendel. Insiste ahora Brasil. Buena acción. Buena pelota. De Mil Marais. Buscó el cambio. Palabra Piña. No llegó el estima. Y lo terminan reventando. Y ahora presiona Córdoba. Arquinhos. Bandero arriba. Indirecto para Brasil. Se lanzó el número de Marais. Se dio y encontró esa ventaja a partir de la acción de Iguián. No hay pase. No hay juego asociado en Brasil. Compuesta en la contra con Rodrigo y Beno Inicius. Andrea Pereira. Sirve más acá como defensor. Delante de Wendel. Que es como el eslabón. En la cadena creativa. Cuando sumo en un lugar más central. Por delante de Bruno Guimaraes y Joao Gómez. Bueno. James. James un calzado. Recibiendo el golpe. Y el partido detenido. Al minuto 28 de este segundo tiempo. Le volvieron a la hija. Y bien amonestado. Bruno Guimaraes. Le volvieron a la campilla central. Le volvieron a los estados ahora. Bruno y Joao Gómez. Ya James. Le ganó. Per Pícaro. La posición. Per Sabio. Ya va poniendo el cuerpo antes. Se anticipa lo que quiere hacer Bruno Guimaraes. Y después. Se meten. La patada. Le sacan. El botín. Y amonestado Bruno Guimaraes. Pero el cambio. Si no fuera Rodríguez y Joao Gómez. Contra Sabiño y Ederson. Sabiño y Ederson. Pero se va dirigido por el top guardián. Lleva ahorita Cuesta. Y se venía para Mojica. Ya la dejan atrás. Toca Cuesta. Mojica. Lo va a sacar a Vargas. Mite Vargas. Un minuto 29 de este segundo tiempo. Último tramo del partido. Parti Sports. Tenemos alguna sorpresa más. Se vendrá Matos Uribe a la cancha. Lo variante en Colombia después. Testa acción. Bruno Guimaraes. Convivido muy bien con la amarilla. Alarma. Pero Pablo. Un minuto 75. Quizás ya. La fastida. Que haga perder timing. Una infracción. De esas que. Se conecten más. Con el partido avanzado. Por falta de tiempo y distancia. No lo se prendió. Vuelvemos. Sabiño está abierto en izquierda. Y Andrés Pereira. Detrás de Vinicius. Ahora Brasil. Es un. 4-2-3-1. Con Rafinha y Sabiño abiertos. Los dos zurdos. Sabiño en un superfín natural. Capián la cambiada. Rafinha. Y Andrés Pereira. Adelante de Ederson. Y Edrume de Guimaraes. Sabiño abiertos. Bueno. Meido Ríos. Nos quedan 15 para el final. Hace un partido de situaciones. Y de interrupciones. Pero no faltaron situaciones. Pese a la cantidad de faltas que hubo. Sí. No sorprendería que saliera Lucho Díaz. Pero sale Córdoba. Un partidazo Córdoba. Borré entonces. Desde el medio hacia la derecha. Con el primer partido. Luego perdió la popularidad con Córdoba. Sale Ríos. Un cambio que ya hizo. Borré se le deja el arma con Amarilla. Y entra Mateus Uribe. De muy buen ingreso. Pablo. Contra Costa Rica. Excelente entrada. Fijamente por Ríos. Ahí. Compartieron la mitad de la cancha. Mateus Uribe. Guillermo. Falta Lucho que se meta en el partido. Le ha apostado. Dejó un par de pinceladas. Pero lo necesita en la dimensión de Liverpool. Colombia a Luis Díaz. Guillermo rechazando. Tramo final del partido. Tocó a James. Busca James. Y viene para Moneos. Minuto 31. Brasil y Colombia igualan 1 a 1. Yo venía para Mojica. Ya la pisó. Ya la dejó en atrás. Toca Cuesta. Y la va a sacar Camilo Vargas. Y la mete Vargas. Y la larga para el coro. Rafa Borreo. Presiona. Rafa puede ganar. Ganó Marquinhos. Marquinhos. Wendel. Rafinha. El lateral que corresponde a Brasil. Ya lo va a hacer Wendel. Abraza. Que de manos. Vendel para Wendel. Otra vez para él. Wendel. No hay una falta. La bractura libre que corresponde. Te va a hacer una cara. Dice Dorival Junior. Y la libre corresponde. Seleccionada para Zelenio. Minuto 32. Un partido más friccionado que el cuidado. Con la falta de Moneos. Tura libre que ya hicieron. Va saliendo Brasil ahora. La pide limitado. Columante la mano Marquinhos. Se le deja en el Wendel. Wendel. Y viene Wendel. Presiona Roja Borreo. Y ahora Marquinhos. Marquinhos. Abrió la cancha. Ganamos 5. Lateral para Brasil. Y ahora Marquinhos. Y ahora Marquinhos. No se puede subir el ritmo. Un intensidad muy alta. Santa Clara, California. 45 grados. Un horario californiano. 7.40 pm todavía el sol durante todo el juego y en el primer tiempo jugaron un ritmo muy alto ya lo dejan para Bruno Guimaraes Guimaraes la cambia a Bruno abre la cancha, viene para Danilo Danilo busca Brasil, Rafinha presiona Mojica buena acción, falta falta de áreas tiro libre para Brasil habrá tiro libre para el conjunto brasileño llegamos al minuto 34 deja militado y viene para Bruno Guimaraes mete Bruno, que linda bola Vinicius hasta lo tiene Wendel Vinicius la cambiaron viene la pelota para el número 20 Sabiño va Sabiño se frenó hacia atrás de Ederson otra vez para Sabiño rota la pelota y ahora Andrés Pereira mete al centro rechazo de cuesta de cabeza córner para Brasil Sabiño se viene a la derecha perfil invertido en Tiron hemos visto jugar más por la izquierda en la banda derecha el equipo de la relación de la Liga Española mira lo que es el partido Brasil está un córner bien pateado cambiar drásticamente el panorama por ahora lamenta que Vinicius no va a poder jugar contra Uruguay pero diferente sería la música si el rival fuera Panamá ningún partido se gana antes de jugarse Panamá ha jugado muy bien le ganó el puesto viene Carrasca tiene un córner le va a pegar Andrés Pereira y la mete Pereira viene en el centro puños de Vargas para sacar no pasa el peligro buscaba la pelota Sabiño Cámez mira Cámez se encuentra Carrasca Cámez lateral que corresponde a Colombia nos vuelve locos a los brasileños y a los propios y se va aplaudido se va Cámez de la cancha viene Carrasca se va la figura de la cancha el MVP de la Copa América se me apuran legendario Cámez Rodríguez hoy además le agregó pelotas recuperadas no perdió uno no hay rapaces los centros son a la cabeza de los compañeros tiene visión de juego hoy también le agregó por si hiciera falta pelota recuperada legendario James Rodríguez bueno abrazo de Lorenzo de James y una relación que mucho tiene que ver con este presente de James Rodríguez esa confianza que le entregó Lorenzo cuando comenzaba su era en Colombia muchos pensaban que James ya no estaba para la selección a ver lateral va a ser invitado ahí está para Danilo lateral que corresponde al conjunto brasileño minuto 37 en el segundo tiempo por ahora Brasil-Uruguay por ahora Colombia-Panamá Marietta espera Wendel viene para Wendel mañana puede pasar fútbol total más que fútbol Comisión América y por supuesto todas las ediciones de 10 por noticias con toda la actualidad esperando los cuartos de finales de la Canebol Copa América que arrancaban el jueves se viene al conjunto brasileño Rafinha lo bajaron y lo termina recuperando ahora Colombia Uribe Cuesta Mojica Muiti Mojica ataca Colombia ahora Uribe y no Mateus toca Uribe ya lo deja para Muñoz Muñoz Rafa Borré otra vez la pelota para el conjunto colombiano Matos Uribe y lo apure toca y toca y toca Colombia toca Colombia mira Brasil Mojica muchos linhas pero Robinson y va para Uribe Muñoz los colombianos con el ole y ahora Cuesta no se defienden con la pelota presiona Danilo y otra vez un poder de Colombia ¿sabés dónde debutó? Matos Uribe como profesional ¿dónde? el capitán de Colombia mete el largo mira Rafa si te gusta el arco va Borré va Rafa busca el centro metió el centro tiene el gol con el remate Carrascal la agarró mal Carrascal que chance para Colombia tenía la victoria de Colombia con Pablo minuto 39 nuevo en este segundo tiempo con todo respeto Carrasca creo que podría haberla parado está dedicado Rafa Borré entre el 6 y el 3 entre Martínez y Wendel centro fuerte tenía tiempo 13 para pararla venía Everson rápidamente pero viene Carrasca ahí va para Lucho Lías va Lucho espera Carrascal Borré para atrás no se puede creer señoras y señores lo querró Rafa tuvo la victoria otra vez Colombia de milagro se ha salvado Brasil lo tuvo Borré Juan Pablo explicame bien bien Carrasca explicame explicame Juan Pablo explicame bien Carrasca bien Arias con ese pase de primera para Lucho Díaz que mete este centro atrás diabólico y Rafa le da en modo de María en la final pegándole con los tapones para que el balón pique cerca y tome altura una que toma demasiada altura venía muy fuerte en el centro de Lucho Díaz muy bueno el centro de Lucho Díaz con la velocidad para que ningún jugador va a seguir un rechazo bien Carrasca en la presión gran segundo tiempo de Arias viene Arias presionaba en camino Everson bajita atrás y ahora cuesta combinaba la pelota el conjunto colombiano buena acción del arma pide en falta no infracción dice el árbitro este militado descubrí la cancha buena presión de Davinson y otra vez para Colombia y otra vez para Brasil falta de Davinson infracción apurando Vinicius Vinicius no quiere ganar Brasil ahora a ver veremos si hay alguna más para el final buscaba Sabinio Sabinio busca la mano a mano con Mojica muy bien muy bien Lucho Díaz si señor Gambetta pinta y sale ahora Colombia gran partido de Colombia gran partido de Colombia que de sacar ahora cuesta Mojica si lo apura lo presionaban ahora a Lucho Díaz Lucho Díaz Lucho Díaz saca Brasil también Davinson ha sido un baluarte Mateus su debut como profesional en deportivo español en la B Metro Argentina año 2010 su primer gol como profesional se lo hizo a Comunicaciones en el 2011 y al año siguiente se fue enviado la llevaban Wendel y Bruno Guimaraes a la cancha Hendrik y Douglas Lluís este Hendrik que juega poco pero recibe mucho es alto muy alto su porcentaje su perdido de gol con relación a la cantidad de minutos bueno era Wendel y Rafinha de 3 la que ha listado Rafinha ataca Brasil ahora van abriendo la cancha tenían falta nada siga habrá balón que corresponde al conjunto brasileño no va a ser Danilo no va a ser Danilo Marquinius Douglas Lluís ya lo deja atrás Walter Allison Militao Douglas Lluís lo presionaba y le robó la plata Carrascal pero ya falta nada Rafinha minuto 43 minuto 43 en este segundo tiempo por ahora Brasil y Uruguay un cuarto de final militao y ahora deja para Danilo Danilo militao pase atrás de Danilo viene para Abisson Marquinius venía para Douglas Lluís sale Brasil del fondo el tributazo abierto muy bueno para que venga Rafinha que está en todos lados viene para Rafinha el tercero de Barbaro la toma ahora el arquero Vargas y los pasos atrás reclaman pase atrás gran partido de Munoz lo va a sacar Camilo Vargas fíjate que David Lluís estaba pegado a Rafinha hubo marca al hombre no vigilancias individuales pero cada jugador brasileño tenía un defensor que lo pían encima y de ahí viene el aseguro de Munoz llegan a Rafinha y por serio pero en serio sí señor en Brasil faltan dos minutos me lo recuerdo y voy a pasar algo de cosas pero y por serio hoy creo que mandó el mensaje contra el sinisterro el lucho el lucho mensaje al resto de la competición venimos aquí a ganarla nos toque quien nos toque bueno sinisterro la cancha lucho días afuera por ahora entre Brasil y Dubuay tendrán que eliminarse en cuartos de final que va a pegar Marquinhos la mete ahora Douglas Luiz Douglas Luiz el todo que hay de frente se quedó corto Carracal ya pide para el medio Sinisterra va a aparecer Sinisterra no aguanta él Sinisterra Mojeca otra vez para Douglas Luiz perdón para Sinisterra que digo insiste Sinisterra va a dar la vuelta llegamos en el minuto 44 y medio estamos muy atentos para ver cuánto agrega el árbitro tocaba Arias se equivocó y la pelota para Brasil ahora ataca con todo el conjunto brasileño viene Sabinio no espera de frente Mojeca tenía falta sigue ahí el árbitro Uribe la deja corta y saca Justo Vargas Justo Vargas presiona Rafa insistiendo Brasil con Douglas Luiz para Brindelacal llegamos a 350 más pelota para el conjunto brasileño invitado viene invitado abierto Douglas Luiz y viene para Danilo Danilo la tira larga salió el archero la toma Vargas que se da aliento con cuesta y la va a sacar el archero ya ganó Costa Rica 2 a 1 entre Paraguay tenía con 4 puntos el partido del profesor empató Renafil la razón por la cual Renafil estaba obligado de ganar la Colombia para evitar a Uruguay en cuartos y le ganó Paraguay en medio de un flojo partido ante Colombia pero con muchos siempre me cree positiva la actuación de un seleccionado Danilo me reventó y ahora la final para Colombia y la final para Colombia tenemos testimonios y las repercusiones de este partido que le está dando a Colombia el primer puesto del grupo de André está fin Michael miran ese despeje de Danilo y dicen ya es la 2 de Brasil ya es el lateral de derecho participo de Danilo busca Brasil ahora tiene que reventar un ojo de corto pelota para Colombia buscaba Silistarra Silistarra contra 2 ya lo cargó viene para el arma va Colombia para la victoria va Colombia para la victoria mete la Mojica mete Mojica al centro el echazo hacia adelante falta sí tiro libre para el conjunto de colombianos y la marca y le falta Lerma y se la son llenaron tiro libre para Colombia siempre un tipo encima de los receptores para el contraataque por eso Lerma le ganó el duelo a André porque estaba pegado habrá Brasil Uruguay quedan 3 minutos le va a pegar Carrascal apura Carrascal muestra la pelota entre la marca de Ederson viene Mojica lo presionaba Sabini Marco André que buena presión robó la pelota Brasil va para la victoria y recupera la posición Cuesta se la robó Vini se la robó justo Cuesta primero Vini después Cuesta y es pelota del arquero tenía la victoria Brasil Juan Pablo Cuesta fue tirómano y bombero en la misma jugada corrigió lo que él había complicado porque el pick no esperaba esa velocidad de recuperación de Carlos Echeomo Cuesta este es el hombre y ese fue el hombre Vini Vargas Silistarra Palombo se va y lateral que corresponde el seleccionado brasileño quedan 2 minutos para el final a los 12 el primer tiempo Rafinha a los 47 el primer tiempo el gol Memonios Marquinhos la metía Danilo pasa el balón y abre lateral saque de mano que corresponde el seleccionado colombiano ya meterá Mojica ya meterá Mojica mete el colombiano mete Mojica la metió Ribe va saliendo Alisson revienta Alisson y ahora la última la última de Brasil con Sabinio espera Enric espera Dini Sabinio mete al centro sacaba Davinson sacaba Davinson no pasa el peligro revienta Mojica queda corto otro reviente más no puede despejar la pelota Rafa Borré Danilo y buscará la última de la partida de Brasil será la última busca la victoria remate de Pereira al arco tapó la pelota Vargas remate de Pereira al arco respuesta de Vargas córner para Brasil con Pablo la pelota que sacó Vargas está ahí solo Andrés Pereira pide y la mete la Rafinha busca la última del partido y se termina Militao Militao la ha buscado el cabezazo todos todos al área y la va a meter ahora es insólito no creo que las pocas ganas que van la mete Rafinha mete al centro espera Militao Peina Militao sacaba Davinson y se va a terminar señores y señores se terminó el partido se terminó el partido van a revisar algo más para marcar el final ahora sí nada que revisar pistola árbitro enloquecido Derival Junior se ha terminado el partido Colombia primero Brasil segundo Colombia enfrentará Panamá Brasil y Uruguay tendrán que eliminarse para ver quién pasa hace el final de esta condebol Copa América y un alcaliente destinado Juan Pablo si reclamaban una falta creo que contra Martín el saludo entre Amaranto Perea y Néstor Lorenzo que ha entendido muy bien la idiosincrasia del futbolista y de esta selección colombiana dándole el liderazgo a la conducción a James Rodríguez si es con Militao o con Martín no es con Martín el forcejeo con Muñoz yo creo que Martín se va tirando no hay sujeción de Muñoz obviamente hay un contacto que Martín quiere sacar ventaja de ese contacto y se tira se va tirando y suena la posición de Moniz no me pareció infracción bueno ha jugado un gran partido Colombia con Pablo con un corazón y además mostrando que está para ser uno de los grandes candidatos de esta condebol Copa América es serio Colombia es serio vemos ahora como le va frente a la atrevida Panamá de Thomas Christensen el primer partido se gana antes de jugarse ya le entregamos testimonios Brasil-Uruguay en cuartos el último partido fue terminatoria victoria uruguaya recordamos que en cuartos habrá 90 minutos a penales hay prórroga salvo en la final reclamo de Danilo con Valenzuela sábado 22 horas de Argentina y Uruguay 20 horas de Colombia y Cori Perú 21 horas de Venezuela los horarios de los partidos 21 horas de Chile los horarios de ese Brasil-Uruguay que será espectacular y que será exclusivo de Die Sports Uruguay de los cuatro partidos que se vendrán que van a ser espectaculares todos no solamente ese todos Uruguay-Brasil en cuartos este Uruguay y este Brasil un Brasil sin nincios bueno mucha camaradería en el final cosa que en el partido no existió muy bien como tiene que ser tal cual Rafinha a los 12 golazo de tiro libre Muniz a los 47 muy lindo gol pase de Córdoba para esta igualdad final 1-1 hubo una polémica importante para que el gol a un lado de Davidson Sánchez bueno nos han mandado de de condebol una imagen en la que se basaron para lograr el gol o invalidarlo que detrás del arco Juan que se ve un pie adelantado de Davidson Sánchez atrás del arco no suele ser la mejor perspectiva pero bueno yo creo que lo que genera confusión Juan es la muestra el primer documento del VAR es el respecto a la posición de Córdoba Córdoba no cabecea no interfiere no saca ventaja a partir de ahí después podrás recomponer corregir pero la primera imagen que es la más importante que es bueno a ver cómo respaldas con la imagen la decisión primero el asistente levanta la mano rápidamente porque toma la referencia de Córdoba y está bien ahora es la decisión del asistente más allá de la recomendación del VAR de no levantar enseguida ahora viene el debate la discusión se anula el gol y la primera imagen de la transmisión oficial es la posición de Córdoba cuando lo que necesitase es la robustez de esa imagen que diga ok está bien animado y no ocurrió eso después la imagen detrás de largo más complicada escuchamos a Rafinha aquí aquí al lado Entonces, creo que están mucho más entrosados. Pero eso no cambia el hecho de que nuestra selección evolucionó a cada juego, a cada entrenamiento. Y creo que estamos en el camino correcto. Infelizmente, no fue el resultado que queríamos, no fue la posición que queríamos classificar. Pero, quien quiere ser campeón no tiene que estar elegiendo selección o adversario para enfrentar la próxima fase. Tenemos que estar preparado para lo que viene. Si queremos ganar esta competición, tenemos que estar preparado para dar nuestro mejor. Uruguay es un adversario que trae buenas recordaciones para usted con la camisa de la selección. Pero, tal vez también esté en esta lista de equipes hoy un poco más avanzadas. Sin duda. Y yo, conociendo un poco de los entrenadores, sé que es un equipo que está muy bien preparado, tanto físicamente como taticamente. Pero es lo que dije, estamos evolucionando cada juego. Y independientemente de nuestro adversario, tenemos que dar nuestro mejor y ser captorado. Gracias, Rapinoe. Parabéns por el golazo. Muy difícil, como esperábamos, ¿no? Por el juego aéreo que ellos tenían. Sí, a una de las fuerzas que tiene. Con James sabemos que tiene un balón parado que es muy peligroso. Con las defensas que son muy fuertes en este juego. Córdoba también. Pero, conseguimos, conseguimos anular bien este juego de Colombia. Tomamos un gol, una falla nuestra y un discurso nuestro al final del primer tiempo. A hora de pasar por la siguiente honda y ganar. Gracias, Marquino. Ahí teníamos a Marquino, defensa central de Brasil, que es el que más tiene apariciones en este momento con su selección. Bueno, bien, Carlitos. Bueno, más protagonistas de esta selección brasileña. Más protagonistas, dale, dale, dale. Un partido muy aguerrido, muy disputado. Con oportunidades para los dos lados, pero hemos tenido ocasiones, tenemos que mejorar en eso. El juego aéreo de Colombia, ¿cómo le pareció ofensivo y defensivo? Es fuerte, el juego aéreo es fuerte, lo sabíamos. Tenemos jugadores con mucha fuerza, que son altos, pero creo que hemos trabajado bien también con los jugadores, con los bloqueos. Tenemos que seguir así. Danilo, gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, ahí estaba Danilo. Ya vienen los jugadores de la selección Colombia. En instante les traemos los protagonistas de la selección. Creo que aquí ya, sí, empezamos con James. ¿Tiene James? Vamos. Bueno, ¿cómo terminó usted el partido? ¿Termina pidiendo el cambio? ¿Estaba planificado que usted saliera? Estaba muy cansado. Bueno, el clima estaba haciendo calor hoy, el campo estaba seco también, pero bueno, al final estamos aquí todos juntos y los que han entrado han hecho las cosas bien. Es normal que a medida que van pasando partidos se va agotando uno, pero bueno, intenté darlo todo hasta el último minuto. En ese me acupo que usted puede llegar a tener, usted comete la falta, gol de Brasil, ¿cómo lo tomó usted en ese momento? No, pasa, quizás se hubiera podido haber evitado esa falta, pero al final es un golazo que mete él. Bueno, al final hemos hecho las cosas bien, uno a uno, hemos tenido chances contra un rival súper complicado y eso quiere decir que estamos bien. Lo planificado, ¿salió lo que ustedes esperaban? Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, ellos tienen jugadores arriba muy rápidos, pero creo que hemos jugado un poquito mejor. Bueno, ya se fue James Rodríguez, va Richard Ríos. ¿Qué más, Richard, todo bien? ¿Cómo le pareció el partido? Bien, un partido bueno, sabíamos que iba a ser así, disputado, un partido complejo para los dos equipos y un lindo espectáculo para toda la gente que vino aquí a presenciar este partido. El país estaba en vilo, usted estaba molestado, Jefferson Lerma también, de partidos anteriores, si recibían la segunda se lo perdían. ¿Cómo manejó usted esa presión en este partido tan importante? No, yo siento que, como lo dije ayer en la entrevista, siento que todos somos aquí ya hombres, ya hemos pasado por muchas circunstancias y como esta no iba a ser la excepción, entonces salimos desde el primer minuto a controlar eso, a calmar las ansias para no tomar la segunda tarjeta amarilla y bueno, se logró el objetivo que fue lo importante. Richard, gracias. Bueno, ahí estaba Richard Ríos, jugador que salió limpio finalmente, se le va a borrar la tarjeta amarilla que tenía en esta fase de grupos y sin ningún inconveniente va a poder jugar el partido de los cuartos de final. Vamos ahora con Davinson Sánchez. Davinson, lo decíamos en la transmisión, si patea James Rodríguez va a buscar a Davinson Sánchez. Otra vez Colombia es muy fuerte en el juego aéreo, a tal punto que Brasil por momentos metía a todos sus jugadores dentro del área. ¿Se sigue manejando ese ítem en la selección? Afortunadamente, como te dije hace un par de días, venimos trabajando muchísimo para yo creo que ese tipo de detalles que se conviertan en fortalezas. Entonces, gracias a Dios se sigue viendo reflejado, hoy creo que conseguimos otra anotación por ahí. Y nada, esto sigue, los planes son grandísimos de nuestra parte y yo creo que el trabajo siempre, siempre, siempre da resultado. Hay detalles puntuales. Va a empezar el segundo tiempo y el profesor Néstor Lorenzo habla con usted, con Cuesta. No, lo mismo, que jugáramos nuestro fútbol, que hiciéramos el trabajo que se viene realizando hace un gran tiempo. Y después, cuando Colombia tiene la oportunidad de jugar al fútbol, es muy fuerte. Entonces, nosotros afortunadamente supimos entender esos momentos donde se generaban espacios para poder jugar por dentro o por fuera. Y se crearon ocasiones. Afortunadamente no pudimos concretar las que tuvimos, pero yo creo que el objetivo de terminar primero se cumplió. Ahora seguir trabajando y pensar en lo que viene. La segunda y corta, ¿qué da la sensación de que se le puede generar a Brasil? Sí, definitivamente. Con todo respeto del mundo, lo vuelvo a decir, cuando Colombia juega al fútbol, cuando Colombia está concentrada en lo que tiene que estar, competimos contra cualquiera. No es coincidencia, lo venimos demostrando y lo que queremos es seguir. Lo que queremos es seguir creciendo como equipo y que los objetivos y los sueños que tenemos como selección sigan creciendo. ¿Davidson, gracias? No, a ustedes. Bueno, entonces uníamos a Davidson Sánchez. Bueno, excelente, Carlito. Nos estamos despidiendo. Tendremos muy lindos duelos. Queridos amigos y amigas de The Sports. Y por supuesto, a partir del jueves arranca toda la definición. Ya mañana estaremos con Juan Pablo, tanto él con Más que Fútbol, como yo con Conexión América, con la previa de los que serán los cuartos de final de esta Conmebol Copa América. Juan. Gracias, James Rodríguez. Gracias por su fútbol. Una vez más. Nos reencontramos. Será hasta la próxima en igualado Brasil y Colombia 1 a 1. Ahora Brasil y Uruguay se verán las caras en cuartos de final. Y qué largo será el camino para ambos si quieren ser campeones de esta Conmebol Copa América. Pero todo puede pasar. Hasta la próxima. Gracias. Chau. Chau. Chau.